Señor de grande, grande, aleluya, aleluya, a nuestra vida siempre, aleluya, aleluya, a nuestra vida siempre, aleluya, 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 aleluya. Señor de grande, aleluya, aleluya. los hijos de los años y los más pequeños, pero los más pequeños. ¿Cuándo hay? Cuando hay un mal ejemplo. Es como la Biblia dice y nega el contrario, entonces diventa más claro. Entonces el sentido que yo reconozco en este momento es esta, es la figura de Don Angelo que también va un poco estudiada, va un poco raccontada.